¿Cuáles son las oportunidades? Porque si a dos metros no metemos el balón, pues entonces hay que preocuparse. El equipo está aprendiendo a jugar este tipo de competición. Necesitamos tener mucho más intensidad y mejorar sustancialmente para poder. Hoy hemos recibido una lección importante de cómo se tiene que jugar un partido de libertadores. Gracias. 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 Gracias.